Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage y bueno pues como pueden ver estoy aquí con dos bellezas Carla Lozano, Flamingo y Mónica Gómez. ¿Cómo estás Carlita? Muy bien Paquito, muchas gracias. Algo cansada pero ha sido un fin de semana de locura pero muy contenta de estar aquí haciendo este video contigo otra vez Claro, ahora sí que ya somos familia. Sí, ya somos clientes frecuentes y Mónica Gómez. ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, muy contenta, muy feliz por esta oportunidad que me das Paco y también con Carla, muy contenta de grabar este gran dueto Oye, es que bueno hace poquito ya les habíamos avisado aquí a La Raza y ya habíamos platicado que hicieron un dueto de la canción No eres mi guardián Y ahorita estamos haciendo el videoclip ¿Cómo se han sentido? Muy bien, pues yo muy contenta. Hace ratito, este, ya sabes que yo siempre meto mi cuchara Ya me conoce. Pues no, no estaba yo acostumbrada a cantar con alguien más Entonces sí fue algo así como que distinto Pero de volada con Mónica nos adaptamos Claro ¿Cómo te has sentido en estos días, ayer y hoy que estuvimos grabando? Toda la semana nerviosa de que practicando todo lo que iba a hacer, lo que iba a decir, el bailar Y la oportunidad, no tengo palabras para describirlo, agradecida que estoy con ustedes dos de hacerme este gran sueño No, hombre, al contrario, oye, porque Estamos bien felices Claro, porque Moni va empezando y porque va, pues, empezando esta carrera que, pues, tú sabes, Carla, que a veces se pone complicada Es complicada Entonces, pues, yo creo que para eso estábamos, ¿no? Ahora sí que para apoyarnos y echarnos la mano y echarnos porras y todo, ¿no? Para las nuevas generaciones Claro, porque yo sé que esta música, digo, ya has platicado en otras ocasiones que a ti te gusta mucho esta música Porque la has conocido por tus papás y todo Pero es una, yo creo que muy buena oportunidad de que las nuevas generaciones las conozcan también Las que no la vivieron Ajá, pues, de hecho, cuando estábamos grabando el video, mis amigos le encantaron la canción A cada rato dirían, ¿cuándo vamos a hacer el video? ¿Cuándo va a salir? Que no sé qué Y dijo, pronto, pronto Oye, y para ellos era una novedad, o sea, era una canción nueva que estaban escuchando Para nosotros, no, pues, claro que es un clásico Pero ya fue mucho, ¿eh? De hace como tres años nomás Claro, oye, no, realmente un clásico, no eres mi guardián, es un clásico de Carla y Flamingo Así es ¿Cómo te sentiste de entrada al grabarla y al estar otra vez así como que recordando esta canción? Fue muy padre y también la oportunidad de dirigir a Moni No había dirigido a nadie a ser coach vocal con alguien que cantara mis temas Perdonando Ronquita Ha sido fin de semana de locura Me sentí muy bien, muy tranquila Es una mezcla de dos estilos totalmente diferentes Y pues esperamos que le guste mucho la gente, que apoyen mucho a Moni Nosotros estamos poniendo todo lo que podemos de nuestra parte Para ayudarla, que no batalle tanto como batallamos nosotros Y pues apoyen mucho, no eres mi guardián Claro, ¿no? Y que lo busquen ya también Va a estar en todas las plataformas digitales Digitales, yo creo que Spotify Oye, me ha dado cuenta, fíjate Carla Que de hecho ahorita les voy a platicar algo de eso ya acabando Les tengo una tarea, una misión casi casi imposible Oye, pero resulta que todas estas canciones que ahorita Las nuevas generaciones, digamos, o todas las que se van generando ahorita Las subes en las plataformas digitales Y luego también están en TikTok y eso Y luego de ahí puedes hacer ya tus TikToks y todo ese rollo Exactamente Digo, tú que le sabes más de eso que me imagino que estás más No, ni yo, pero Un poco, pero bueno, ahí vamos Sí me enseñan mis amigas a bailar el TikTok Bueno, pues ahora van a bailar Podemos hacer algo con no eres mi guardián Un paso, claro Yo pido ser, es que he visto varios que una como que está haciendo el playback Y la otra está atrás con unos shorts y unas botas bailando ¿Cuál quiere ser? La que baila Es que lo que tú no sabes, Paquito, que yo tengo un talento excepcional para el baile Hombre, no bailo ni bailando Boni, oye, pues platícale a la gente cómo te sientes ¿Y qué van a esperar de este video? Tú que, tú que, digo, ahorita con Carla estamos grabando lo que es prácticamente el playback, ¿verdad? Pero tú que ya grabamos el día de ayer también toda la historia Pues bueno ¿Le puedes adelantar algo o no? Un pedacito, un pequeño Por mis galanes Les mando saludos a todos mis amigos A los que todos me apoyaron Está el galán tóxico El tóxico Y el mero, mero, el bueno Para que lo vean Esperen muchas sorpresas Está muy padre A las nuevas generaciones Para que apoyen esta gran música grupera Oye, ¿cómo te sentiste con dos galanes? Se me hace que en la vida real Se me hace que ni novio has tenido Y ya cada día tienes doble Les contigo que no he tenido novio Pero Ahí vamos Sí, no, por eso no podemos decir nada Porque aquí son los papás de frente Entonces, nunca has tenido novio ni nada Ni le has dado un beso a nadie, ¿verdad? Eh, pretendientes, sí, pero Muy bien, tú muy bien Paco, ¿por qué no puedes hacer eso? Muy bien, bueno No, no, no Al contrario Le estoy diciendo que no Que ella no Pero, pero fíjate Paco, me encanta Porque así A ver, no has tenido novio No le has dado ningún beso a nadie Nunca Jamás, ¿verdad? Jamás Muy bien, perfecto Aquí están los papás Luego platicamos ya en privado Ya que no estén ellos Y ya me dirás la verdad Pero bueno Muchísimas gracias a todos Por ver esta entrevista Que nos vamos a todo a dar Estén al pendiente Próximamente Ya en estos días Cuestión de darles Sus retoques Y su, ahora sí que Su orden a las A las imágenes Para hacer este video Y se los estamos presentando Aquí, ya saben En Gruperos Inmortales Correcto Y que sigan a Carla Lozano En sus redes sociales Sigan en mis redes sociales Facebook Arroba Carla Carla y Flamingo Sí, Carla y Flamingo Twitter Arroba Carla Flamingo Y Instagram Arroba Carlis Uno, uno, uno Excelente ¿Y a Moni? En Facebook Instagram En todo En YouTube Mónica Gómez Como se escucha Excelente Y Paco Valdez Gruperos Inmortales Paco Valdez TV Y búsquenme En Paco Fíjate Es previsia Y usted De hecho ustedes van a ser Las madrinas Esperen Denme chanza Vamos a cortar Y empezar otra vez Muy bien ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Yo soy Carla Lozano Los saludo desde Gruperos Inmortales Esta tarde tengo una Súper sorpresa Para todos ustedes Mi querido amigo Paco Valdez Que tiene más de Veinticinco mil Seguidores en YouTube Que tiene su Ok regresamos ¿Cómo le hago? Que tiene más de Cincuenta mil Seguidores en YouTube Digo y síganse Suscribiendo Yo ya me suscribí Bastante En Facebook Síganlo Paquito ¿Cómo te sientes De haber llegado A cincuenta mil Seguidores? Oye bien contento Y bien agradecido Sobre todo Con la gente Al final de cuentas Son los sellos Los que hacen Pero bueno El día de hoy No iba a hablar de eso Lo que quiero anunciarles Es que No no dime tantito Ah no no pues eso Me siento bien contento Porque toda la gente Lo hace Y todos los Oye todos los días Que me asomo Porque todos los días Estoy al pendiente De los videos Y los comentarios Y todo eso Todos los días Hay nuevos suscriptores Cincuenta A veces cien A veces doscientos Así Entonces Imagínate Aplauso para Paquito Todos Pero Pero ahora sí Cuéntanos Paquito Cuéntame El día de hoy Les quiero anunciar Que me busquen En Paco Valdez TV En Tik Tok Y quiero anunciarles Ok Que estas dos bellas damas Van a ser Las madrinas Si Porque nunca he hecho Ningún video Y no voy a bailar Ni obviamente nada de eso Entonces Búsquenlo Y van a ver De qué se trata Pero ustedes son las madrinas Paquito Muchas gracias Gracias por tu atención Por tu tiempo Ya nos puedes seguir entrevistando Muy bien Muchas gracias Oye pues nada Gracias a ustedes Y gracias a toda la gente Que nos está viendo Porque Gracias a ellos Es como crecen Estos proyectos Y a veces Y nuestras loqueras Nuestras ideas Y todo lo que Lo que se nos ocurre Se los presentamos Pero a final de cuentas Pues se puede quedar ahí ¿No? En algo que hicimos Una vez Pero gracias a ustedes Se hace grande Entonces muchísimas gracias Me está ocurriendo algo Perdón Perdón que te interrumpa Les platico otra primicia Paquito y yo Estamos planeando La grabación De un nuevo video Que es el tema Quiero tu vida En versión acústica Y se me ocurre en este momento Que hagamos una dinámica Para invitar a algunos De tus suscriptores A la grabación ¿Cómo ves? Sí, nomás que nos digan Que quieren estar Y que sean obviamente Aquí en Monterrey Sí Y los invitamos A la grabación del video Sí, los que estén interesados Va a ser como un Unplugged Algo así como un en vivo Y pues para poder Convivir con ustedes Y todo Por favor Escríbanle O en sus comentarios En YouTube En Facebook Aquí a mi querido Paco Valdés Y ahí los esperamos Claro Y este Y ahí van a estar Aparte que van a estar presentes Van a poder convivir Y van a poder irse A tomar la foto Correcto Y aparte Fíjate Esta ya Esta va de mi bolsa A ver A ver Aparte Es bien nervioso Oye, no, no, no Tú la ves pasada Digo, no habíamos tenido La oportunidad de vernos Y habíamos Tú nos regalaste Unos discos Para compartir Con la gente Entonces ¿Qué te parece Si a los que vayan A la grabación Aparte le damos Un cariñito Y le damos Un disco Un disco Escriban, escriban, escriban Escriban Yo creo que lo hacemos ¿Qué será, Paquito? Dentro de unos quince días Vamos a empezar la planeación En estos días Sí, en estos días empezamos Vamos a tener el lugar Ya listo y todo Y nos vamos Es correcto Hecho Pues muchísimas gracias a todos Gracias a ustedes dos Guapísimas Y nos vemos en la próxima Hasta luego Bye Si buscas calidad y protección Gary Case Es tu mejor opción Presentó 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 Gracias por ver el video.